Miembro del presidente directivo, mire presidente, y buenas tardes a los colegas senadores y senadoras. En el día de hoy, yo quiero señalar algunos aspectos de la administración pública y del Congreso Nacional que se han dado, que nosotros quisiéramos llamar la atención de los señores honorables senadores. Yo quiero recordar que el 18 de agosto de este mismo año, nosotros interpusimos ante este pleno senatorial una resolución mediante la cual solicitaba al ministro, donde solicitábamos que el pleno aprobara que se invitara al ministro de administración pública con relación a los desvinculados del gobierno central que no habían sido indemnizados o que no se había cumplido con el pago de sus prestaciones laborales. Esto es el 18 de agosto. Más adelante, nosotros, la bancada oficialista sobre todo no puso apoyar esta resolución. Más adelante, nosotros solicitamos la interpelación de dicho funcionario porque no se había cumplido con un mandato de la ley. Tampoco fue aprobada. Yo pienso que eso sienta un mal precedente porque nunca antes en la administración pública se había abusado, como se ha abusado hasta ahora, de servidores públicos que dejaron su juventud, que dejaron su vida, que abusivamente fueron desvinculados, pero que además no se quiere cumplir con el mandato de la ley de pagar sus prestaciones laborales. Pero el 17 de marzo, también, producto de un desorden que se había estado dando y que sigue en la administración pública con las compras y contrataciones, nosotros solicitamos la interpelación del director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, y este pleno no lo aprobó. Sin embargo, hoy vemos en los tribunales como hay litigio entre varios funcionarios de la administración pública y el director de compras y contrataciones. Nosotros pudimos haber evitado eso si se invitaba a ese funcionario, que con motivo de las irregularidades que se estaban dando en las contrataciones y en la compra de servicios, en el gobierno del PRM, se interpelara, entonces eso se hubiese podido resolver, pero desafortunadamente no se hizo nada. Nosotros también le interpusimos una resolución para que invitáramos aquí al ministro de Educación a propósito de las desvinculaciones y el no cumplimiento con las prestaciones laborales, pero además por varias denuncias que se estaban dando, el hemiciclo no lo aprobó y obviamente esa es la democracia. Ahí está en los tribunales con el director de compras y contrataciones. Más adelante también solicitamos el 5 de octubre que se invitara aquí al pleno senatorial al ministro de Agricultura, porque había varias denuncias de irregularidades, no solamente con la cancelación abusiva de técnicos que estaban bajo el imperio de la ley y que fueron desvinculados abusivamente, pero además las irregularidades que se estaban dando, la compra o el pago de los cerdos que fueron sacrificados, donde se habían denuncias graves de que se estaba pagando más de lo que se encontraba y que había un negocio o prácticamente una estafa del Estado Dominicano. Eso fue el 5 de octubre, el pleno no se ha pronunciado y ahí está el ministro de Agricultura. Más adelante nosotros interpusimos una resolución que invitaba al director de Inavie, recuerden esto, esto fue recientemente el 25 de octubre, porque nosotros teníamos conocimiento de todas las irregularidades que se estaban dando ahí con los fondos públicos. Nosotros no lo hicimos caso y obviamente hoy tuvo que ser desvinculados por un prontuario, por un... graves irregularidades que se estaban dando en esa institución. De igual manera, nosotros solicitamos al pleno, presidente, que se invitara aquí a la directora anterior de la Dirección de Comunicación del Palacio, porque nosotros entendíamos que también se estaban dando cosas irregulares la contratación de los servicios de comunicación de la Presidencia de la República. Entonces, con lo que se nos dio respuesta fue con la desvinculación o el traslado de ella a otra dependencia del Estado. Fíjense cómo hay un rosario de cosas que se están dando del Estado y ahora hay una nueva modalidad, que es con la solicitud de licencia o con la desvinculación. Por todo esto y por algo más, presidente, nosotros hoy también tenemos una resolución. Vamos a ver. Bueno, trajimos una resolución que dice lo siguiente. Esta es una iniciativa para que sea tomada en consideración, en la cual, resolución en la cual solicita el pleno senatorial invitar a la ministra de Juventud, Luz del Alba Jiménez, al hemiciclo del Senado para que explique sobre las denuncias de irregularidades en los procesos de compra y contratación en el Ministerio de Juventud. Que dentro de los considerando, vamos a señalar que ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, se han depositado denuncias sobre graves irregularidades en los procesos de compra en el Ministerio de Juventud y que dichas denuncias han sido realizadas por el director jurídico de esa institución. Además, que según lo denunciado, la ministra de Juventud procuraba que las compañías en específico, Inversiones Greime, SRL y Skepru, SRL, fueran elegidas según proceso de legislación para la adquisición de equipos tecnológicos por un valor de 3 millones de pesos en franca violación a la ley. Bien, nosotros solicitamos, Presidente, además, como se trata de graves irregularidades, de prevaricación, eso se necesita celeridad, por lo cual nosotros vamos a solicitar al Pleno Senatorial que esta resolución sea liberada del trámite y que sea colocada en la agenda del día. Porque esto tiene que conocerse a la mayor medida posible porque se trata de un escafo al Estado Dominicano. Y yo digo todo esto, Presidente, yo digo todo esto porque si nosotros aquí en el Senado de la República seguimos dejando que el gobierno siga colocando cortinas de humo para que no se pueda evidenciar los grandes escándalos de corrupción que se están dando, estaríamos haciendo un flaco servicio a la democracia dominicana. El gobierno del PRM, que preside el licenciado Luis Rodolfo Villabel, trata de frenar la hemorragia del descalabro de su popularidad y de colocar cortinas de humo a los grandes escándalos de corrupción que se están dando hoy. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de ayudar a que las cosas se puedan ver con transparencia. Por lo cual, reitero, solicitamos que esa resolución que busca que la Ministra de Juventud venga al Pleno a explicar sobre las grandes irregularidades que se están dando del Ministerio de Juventud por ante el Pleno del Senado de la República. Muchísimas gracias, señor presidente.